El gobernador de Jalisco De acuerdo con información de Notisistema, los ciclopolicías que fueron colocados alrededor del inmueble encontraron al sujeto que días atrás había entrado al colegio para robar una computadora portátil. El hombre de 41 años, originario de Sonora, afirmó estar desempleado, motivo por el cual ingresó al centro universitario para sustraer el equipo de computo y, probablemente, venderlo para obtener dinero. Sin embargo, luego del primer robo, las autoridades universitarias levantaron una denuncia para alertar a la policía sobre lo ocurrido. Por lo anterior y gracias a que Enrique Alfaro movilizó a más de 500 elementos de las comisarías municipales para vigilar las zonas escolares, los uniformados pudieron detener al ladrón cuando regresó a la escuela para seguir robando. Detienen a Sonorense que ingresó a robar a centro universitario https2.barra.t.co.imjo3.doxpeed.twitter.com.59vmgbu.notisistema.arroba a notisistema. Januari 30, 2019 Tras la captura del ladrón, la policía decomisó cables eléctricos y las supuestas herramientas con las que el hombre trozó las cerraduras de la escuela para entrar ilegalmente, por lo que el sujeto quedó bajo el resguardo de las autoridades mientras realizan las investigaciones correspondientes para descartar otros robos realizados por el sonorense. El programa Sendero Seguro surgió en Guadalajara cuando Enrique Alfaro fue presidente municipal de la ciudad. Tiene dos objetivos para mejorar la seguridad e integridad de los estudiantes, fortalecimiento en el patrullaje y la vigilancia en los centros universitarios. Mejorar la atención a víctimas y capacitación a estudiantes en materia de prevención. Una vez como gobernador, Enrique Alfaro implementó este programa en las escuelas de Zapopan, por lo que se buscará continuar impulsando los senderos seguros para dar seguridad en los trayectos de la comunidad estudiantil. Con información de archivo La Neta Noticias, Movimiento Ciudadano Jalisco y Notis Sistema. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Notis Sistemas y Facebook arroba Enrique Alfaro. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Coment. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!